Se hundió en la cama, entre 3 y 13 minutos sería el tiempo de la penetración vaginal, adecuado y deseable para que la relación sea perfecta y satisfactoria a la vez. 3. Clasificamos las cantidades de tiempo empleadas en sus relaciones sexuales, desde la penetración hasta la eyaculación, en cuatro categorías, adecuado, deseable, demasiado corto y demasiado largo y llegamos a la conclusión de que si dura de 1 a 2 minutos es demasiado corta y si se prolonga más allá de 10 minutos puede catalogarse como demasiado larga. El tiempo adecuado iría de 3 a 7 minutos y el deseable de 7 a 13 minutos. Desafortunadamente, la cultura popular de hoy en día ha reforzado ciertos estereotipos sobre la actividad sexual y muchos hombres y mujeres parecen creer en ciertas fantasías que no se corresponden con la realidad. Puede ser perjudicial tratar de llegar a una meta que no es razonable. Las relaciones consisten en mantener una intimidad con alguien y no en intentar establecer un récord de duración. El sexo que dura mucho puede provocar dolores y problemas de lubricación y, por el contrario, el que dura poco puede que no dé placer a las dos partes por igual. La sexualidad es una parte importante del ser humano. El amor, el afecto y la intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables. También contribuyen con su sentido del bienestar. Suscríbete y comenta el video.